Hoy he quedado al salir de consulta con dos auténticos fenómenos. A mí me han inspirado muchísimo desde que las conozco y la verdad que esto igual ellas no lo saben pero me hacen sentirme un poco menos sola en esta batalla de trabajar la nutrición y los hábitos sin tener el peso y la talla como marcador de éxito. Ellas son Vicky y Stefi o lo que es lo mismo desde 2020, esto es nutrición. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo estáis? Muy bien, qué linda presentación. Encantada de estar aquí Gaby, ya era el momento que tuvieras tu podcast también, claro. A ver, la verdad que no te voy a negar que es algo que siempre he tenido en mente porque me encanta hablar, es una cosa que me apasiona, me consumo muchísimo podcast y luego también nace un poco, creo que esto no lo he explicado además, nace un poco de una necesidad paralela a la que tuvisteis vosotras como de hablar en plata, ¿sabes? Hablar de realidad, no del postureo este de redes sociales sino de lo que de verdad importa. Totalmente. Sí, al final generas un poco de, sí, yo creo que hasta hay desconexión de toda esa parte de las redes sociales y aquí es como que sueltas y que, ah, puedo decir lo que quieras. Como si nadie nos estuviera escuchando, ¿no? Sí, luego sí, sí, sí nos escuchan, pero... Bueno, yo os voy a preguntar luego por eso, no os preocupéis. Bueno, si hay alguien que nos está escuchando porque totalmente, yo creo que las personas que me siguen a mí os siguen a vosotras y viceversa más o menos, pero bueno, si hay alguien que no las conoce, quiero ubicaros un poco y contar un poco vuestra historia, me vais a permitir. Ellas dos son dietistas-nutricionistas venezolanas y, como yo, pues bueno, fueron a la universidad, se licenciaron en nutrición y hubo un momento que eso como que no funcionaba como ellas esperaban o no se sentían todo lo, digamos, en paz con la ética a la hora de trabajar, que os he oído hablar muchas veces esto. Y son dos personas muy valientes por cambiar ese enfoque porque yo sé también que no es nada fácil. Pero antes de entrar ahí, me gustaría saber o que me explicarais cada una cómo erais antes, cómo era vuestra vida preuniversitaria, cómo era esa Steffi preuniversitaria y esa Vicky preuniversitarias. ¿Hasta abajo? No, mentira. Empiece quien quiera, vamos. A ver qué digo, ¿no? A ver qué tanto va a contar. No, a ver, preuniversitaria yo diría que estaba muy clara de que quería una carrera en la salud porque no sé por qué tenía demasiado claro eso. Más allá de que me encantaba el cuerpo humano, me fascinaba todo lo que pasaba dentro del cuerpo humano y honestamente hasta me, sí, hasta me planteé médico forense porque me encantaba realmente el cuerpo humano por dentro. O sea, hasta ese nivel. Te gustaba tanto que querías abrirlo. Efectivamente, directamente, ¿no? Quería abrirlo, exactamente. Quería ver todo por dentro. Sí, que sí. Un momento, Jeffrey. Un poquito, Jeffrey. Un poquito, a ver, un poquito. O sea, leve. Y, bueno, me fui por nutrición. No, a ver, afortunadamente. En verdad, sí, sí, sí. En verdad fue porque al final también quería estudiar fisioterapia y fisioterapia en Venezuela, en Caracas como tal, era lejos, era muy lejos y mi madre me dijo que sí, estás loca, no vas a ir para allá porque era peligroso, básicamente. Entonces me dijo, estás loca y no vas a estudiar, vamos a conseguir algo relacionado con lo que tú quieres y luego capaz después estudias fisioterapia. Y, bueno, me quedé en nutrición. Realmente en mi vida antes, y esto creo que siempre también lo tenemos en cuenta nosotras, o sea, yo a nivel alimentación, yo era de las que decía, ¿qué es eso de dieta? ¿Qué locura? ¿Quién hace dieta? Y luego entonces a nivel de alimentación, en mi casa comíamos bien, pero yo me alimentaba siempre que podía, de McDonald's, de KFC, de Burger King, de empanadas fritas, de muchos dulces, chocolates, me encantaba y yo comía hasta más no poder. O sea, para mí eso era como demasiado y creo que toda nuestra vida universitaria realmente también se basó en eso más o menos. Bueno, Vicky, ¿y en tu caso, Vicky? Sí, sí, a todo. En verdad yo, no, yo era una niña súper religiosa. Antes de entrar a la universidad era como todo ahí que, no, yo no voy a tener sexo hasta el matrimonio y tal. Se rieron de mi cara, muchas de ellas, de mis amigas. Y ese tipo de cosas. Y era todo así, ¿no? Y al final, yo soy una ciudad diferente de donde es la universidad y me tocó como cambiarme de ciudad y vivir sola por primera vez a los 17 años que fue como una locura. O sea, no entiendo, o sea, la verdad mis papás me dieron un voto de confianza. La verdad que sí. Vieron que te lo merecías, vieron que te lo merecías. Sí, sí, yo era demasiado tranquila, demasiado. Hasta que de ahí, obviamente. Hasta que conociste a Stefi, ¿o cómo fue eso? Stefi se metió en mi vida, estas otras mujeres que siempre a veces mencionábamos. Sí, la verdad es que obviamente mucho por contención también era así mi adolescencia. Y también mucha sobreprotección y tal. Entonces en la universidad estoy sola. O sea, obviamente no sabía cocinar absolutamente nada. Esto fue otro tema. Del cual luego mucha gente me preguntaba como que, pero tú no estudias nutrición. ¿Estás comiendo esto? O sea, bueno, esto todo el tiempo, ¿no? Y yo puros congelados, que sí, cosas que mi mamá me mandaba preparadas desde la otra ciudad y tal. No me sabía valer por mí misma en absoluto. Entonces fue como un gran golpe realmente de realidad. Un cambio de vida. Y en muchos sentidos, ¿no? En la parte social, en la parte académica, porque también estaba muy acostumbrada a salir muy bien en el colegio, tener muy buenas notas. Siempre quería estudiar medicina, nutrición, algo así. Yo quería medicina. Después ya entré en nutrición y me encantó. Entonces no me cambié al final. Pero tenía como esta rigidez, ¿no? También del estudio, de la cuestión del ser suficiente, buena, académica, tal, no sé qué. Y en la universidad no es el mismo ritmo, no es lo mismo. Entonces también fue un golpe ahí. Y como Estefi tampoco, yo siempre me preguntaba como que no sé cómo la gente hace una dieta. ¿Cómo fue vuestra, bueno, infancia o antes de adolescencia, hasta los 17 años? ¿Cómo era vuestra relación con el cuerpo, con la comida, la presión estética? ¿Cómo lo recordáis? Sí, a ver, yo... Cuando os desarrollasteis, todo este momentazo. Claro, yo siempre, por ejemplo, tuve un cuerpo muy, muy, muy delgado. Entonces realmente esa parte nunca me afectó porque yo comía lo que sea y mi cuerpo era muy delgado. Entonces no tenía ese problema, pero tenía el problema de la celulitis y lo que... O sea, mucha celulitis, que es lo que se dice mucha celulitis a comparación, obviamente. Yo me comparaba con las demás chicas, con mis amigas o lo que sea. Y luego, pues obviamente que además las piernas, pues tenía un tronco muy delgado y las piernas, pues eran más voluptuosas. Y entonces, claro, para mí eso era comentarios de, claro, tú no te puedes poner shorts muy cortos porque si no te ves como mal. No es bonito. No es como provocativa. Entonces eso no es lo que queremos. Y entonces yo evitaba utilizar shorts cortos porque, o chores, porque, claro, para mí lo que me decían era no puedes ir provocando. Entonces, claro, yo no me ponía eso y eso lo empiezas a pensar ya es aquí. Y ya cuando vas saliendo también de cultura de dieta porque yo todavía hasta incluso llegando aquí lo tenía medio normalizado. Y lo mismo con la piel, lo del acné, etcétera. También para mí eso fue un temazo porque fue como, claro, tengo, para mí mi piel era la que estaba mal y yo de todas las maneras intentaba taparla. De todas las maneras había y por haber, o sea, tratamientos miles, medicinas miles, etcétera. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta poco a poco cómo la cultura de dieta, como sea, va entrando ahí. Sí, bueno, al final es un tipo de violencia estética. O sea, quiero decir que la piel, el pelo, yo qué sé, las mujeres. Yo, por ejemplo, he sido siempre muy velluda. Entonces eso era también, o sea, alucina. Entonces, quiero decir, esa idea que tenemos de la belleza de la mujer, todo lo que se sale de ahí, zasca, 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 zasca. A cambiar, a tapar, a gastarte dinero, a tener vergüenza, a taparlo y así hasta el infinito y más allá. Sí, sí, sí. Y cuídate de perpetuarlo, o sea, quiere decir, como veas algo, tú también lo tienes que decir. Exactamente. Sí. ¿Y en tu caso, Vicky? Si no pagas con dinero, pagas con otra cosa. Hombre, que sí. No pagas, sí. Luego entraremos en eso. Sí, vale, no, yo en verdad con esto de la religión también, pues mucha culpabilidad, ¿no? Por el tema de que la religión es culpa, básicamente. Y para la mujer más todavía, con temas hasta de despertares sexuales a la hora del desarrollo, era como que no. Claro. Mal, ¿no? O sea, ser, ¿no? Y luego también, sí, es verdad que yo he vivido mucha cultura de dieta desde siempre. Siento que no porque a mí se me haya puesto dieta ni nada, yo también tenía un cuerpo bastante normativo realmente, sino porque en mi casa se transpiraba mucho, ¿no? Esto de también padre médico, es que como que muchos temas de, además de cirugías estéticas, como muy alrededor. Yo nunca me he hecho una cirugía estética, pero al final, pero no sé, mira, un milagro. Porque la verdad es que siempre, o sea, era muy económico para mí hacer eso. Claro. O sea, muy accesible, porque todos los amigos de mis padres eran cirujanos o son cirujanos. Y yo podía decir así ya, pero no lo hice realmente. Y eso que en mi familia hay mucha cirugía estética con temas de adelgazamiento y todo. Y realmente eso fue lo que yo vi también, ¿no? Entonces, para mí, sí, yo siempre tenía estos pensamientos, incluso lo he visto en mis diarios de chiquita, cuando los escribía, como que, ay, qué fastidio esta barriga, o cuando llegue voy a tal, o soy una cerda comiendo. Ese tipo de cosas que ahora, la verdad, me abrazo mucho y he trabajado mucho con mi niña interior porque es durísimo leer todo eso. O sea, no tengo recuerdo de haber escrito eso, pero lo leí y dije, esto es muy genial. Entonces, claro, al final estuvo siempre allí. ¿Habéis notado, vosotras las dos sois de Venezuela, ¿habéis notado alguna diferencia con la presión estética o el mundo estético, violencia estética venezolano versus el español? Porque lleváis muchos años aquí. Uf, dice. Yo he leído tú y yo, Stefi, que antes era para ti impensable cuando llegaste. Porque ellas vinieron a España a estudiar un máster, si no me equivoco. Si tienen amigas en la universidad, vinieron a estudiar un máster a España. Y yo te le he leído alguna vez, Stefi, que para ti era impensable lo de no ir en tacones a clase. O sea, como de, ¿eh? Sí, sí, yo iba a trabajar, yo iba a pasar consulta en tacones, tú salías en la noche, tienes que llevar tacones, qué loca. O sea, ¿cómo vas a no utilizar tacones? Claro, qué loca. O sea, claro, tu pie en realidad estaba así todo el tiempo. O sea, aquí, ahora me pongo unos tacones y es que sí. ¡Ah! A los dos segundos y que hay que dolar. ¿Qué es esto? Mecanismo de tortura. Sí, sí, sí. Claro, y eso se nota muchísimo. También es cierto que nosotras, por ejemplo, también vivíamos en una burbuja en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? En una burbuja en donde, pues, todo lo que es la clase media, media, alta, etcétera, se junta, y eso quiere decir que todo lo que tú tenías que utilizar era o de marca, o sí, como tenías como unos estándares. Unos estándares, ¿no? Sí, tenías unos estándares a nivel de vestimenta, a nivel de lo aparentar para los demás. Entonces, a mí eso siempre, de hecho, esto también creo que viene de mi madre. O sea, a mí mi madre eso lo odiaba. Entonces, yo tampoco me gustaba absolutamente nada, pero bueno, lo hacía porque tú quieres encajar. ¿Y qué más vas a hacer? Entonces, claro, para mí salir de Venezuela, una de las cosas que más agradecí fue eso, como vestirme como me dé las ganas, ponerme lo que yo quiera, ser como, o sea, ser y salir cuando yo quiera y hacer lo que yo quiera. Porque al final todo eso como que se está relacionado entre no solamente aparentar a nivel de lo que estéticamente te ves, sino incluso como eres. O sea, que no puedes ser realmente tú porque por alguna razón u otra, pues te van a juzgar, sea porque eres lo mismo, demasiado provocativa o bailas demasiado y entonces, claro, eso está mal también, baila normalito, pero no te pases y así. Todo es como demasiadas reglas. Y claro, llegamos a España y eso fue que sí. Pero aún y todo a ver las aislas. Claro. Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Eso es innegable y además es universal. O sea, en todos lados hay. Y sobre todo en nuestra sociedad más occidental, digamos, pues estamos todos permeados con lo mismo. Pero es verdad que sí se nota mucho el tema de las cirugías, por ejemplo, es algo muy, muy heavy. O sea, casi todo el mundo que uno conoce tiene una cirugía. Mínimo, uno. Sabes, es algo. ¿Y habéis analizado alguna vez o sabéis de por qué tanto? ¿De dónde se hereda todo eso? Sí, es todo colonialismo, pues al final. Es una cosa muy... Cuéntanos más. Sí, exacto. Exacto. Es muy de... El estándar es el eurocéntrico, a pesar de que nosotros seamos muy mezclados en Venezuela. Somos personas que, no sé, tenemos colores de todos los tipos. O sea, no hay un tipo venezolano típico que es como que esta persona es venezolana. Hay demasiada variedad, mucha, mucha diversidad a nivel de... Porque ha venido mucha gente a nuestro país. Exacto. Entonces, a pesar de eso y a pesar de que la mayoría de la población tiene color de piel, marrón o negra o es de ascendencia indígena o africana, incluso por temas de los esclavos también. Claro. Igual sigue siendo eurocéntrico el estándar. Y muy americanizado todo también. Muy americanizado, siempre. Hay mucha influencia de Estados Unidos, muchísima. De hecho, hay demasiados venezolanos viviendo en Miami. Miami es como el destino estelar de los venezolanos. O sea, yo iba a Disney, no te puedo decir cuántas veces, porque es como... Sí, sí, es a donde miráis, ¿no? Donde tenéis puestos los ojos en Venezuela. Bueno, si te das cuenta también, pues toda esa cultura también tenía unos estándares bastante rígidos a nivel belleza. Entonces, bueno, pues todo eso lo fuimos trayendo. Sin duda alguna, también está claro que el machismo entra por donde sea. Y entonces, además de eso, pues puedes ver cómo la mujer realmente gira en torno a la belleza. O sea, de hecho, a nosotras mismas nos decían en nutrición, cuando entrábamos a la universidad, o, perdón, a los hospitales a trabajar ya en las prácticas, nos decían los mismos médicos que estaban emocionados que llegaban las nutricionistas porque eran todas bellas. Y se emocionaban porque entraban las nutricionistas y eran un montón de mujeres entrando, bellas, entonces ellos se emocionaban. Y era como, claro, no se nos toma en cuenta por nuestros conocimientos, sino que... Y ojo, que realmente tú en ese momento te lo decían y tú te emocionabas. Porque tú, bueno, por supuesto, estabas siendo aceptada y valorada. Exactamente, exactamente. Dije, eso fue lo que aprendiste. Hombre, por supuesto, tú sabes cuál es tu valor. Y es que es innegable. Yo no lo sé, porque a veces me hago esta pregunta. Digo, ¿será que yo pienso que solo con, o la mayor parte con nutricionistas, porque he estudiado nutrición y soy mujer y no soy normativa y lo he vivido? O porque les pasa también en otras carreras. Pero las mujeres nutricionistas tenemos un peso añadido, o sea, un... Sí, o sea, como el cliché de la nutricionista. Yo estoy convencida que tú pones en Google imágenes, nutricionista mujer y sabes qué te aparece. Sí, sin duda. Vamos, yo no. Exacto, yo tampoco. Pero quiero decir que es una especie también de tu propia identidad profesional a la que te tienes que deshacer de ella. Es decir, es que no es mi trabajo que yo te parezca delgada, atractiva, ¿no? Mi trabajo es que este cerebro sepa ayudarte, ¿no? Digo yo. Digo yo, no sé. Pero es que está estudiadísimo incluso que somos los que tenemos más problemas, los que tenemos más problemas de estrógeno de conducta alimentaria, de imagen corporal, o sea, es una realidad, es estadística. Y cómo no hacerlo si tienes ese tipo de valoración. Por ejemplo, a mí también en la universidad, como yo tengo el pelo rizado y a veces me lo planchaba, me lo alisaba. Algunas de las profesoras me dijo, Teo, tienes que alisar mejor. ¿Cómo? O sea, pintarte las raíces porque es, o sea... Y me puso 20 cuando me las pinté. O sea, me puso la mayor nota. O sea, no puedes pasar consultas. ¿Estáis lo afilando? ¿Estáis lo afilando o esto es en serio en un ambiente universitario? Te lo prometo. Es en las pasantías en un hospital. Qué locura. Entonces, esas cosas son así. Y luego también hasta dentro de la propia universidad, una profesora universitaria, sí, nos dijo también como que, bueno, pero ¿quién va a ir a una nutricionista gorda? Ah, sí, claro. Eso era lo primero que se escuchaba. Bueno, pues mi ginecólogo, o sea, mi ginecólogo, mi padre que es ginecólogo, entonces que deje la bata, ¿sabes? No, nada. No tiene útero, no sabe de lo que está hablando. Adiós. Ajá. Claro, hasta los nutricionistas pediátricos, si no tienes hijos o no eres un niño, no sabes lo que es. Exactamente. Exactamente. Es que es una tontería. Y tenía una última cosa, porque en el tema de por qué tenemos esto tan arraigado, aparte del colonialismo y la religión, también. O sea, somos países en Latinoamérica muy religiosos. Entonces, con esto de la religión también se mete mucho. Y luego es verdad que hay muchos, ya no solamente a nivel de estándares de belleza, sino también a niveles de querer tener un estatus socioeconómico que no es el tuyo, porque se te ha dicho todo el tiempo que hay que tener más dinero para ser feliz. Todo ese tema del capitalismo también obviamente ha influido muchísimo en nosotros, sobre todo porque por eso de la... Por la influencia norteamericana, ¿no? Exacto. Y al final es que tú te encuentras cosas como, por ejemplo, como, ¿sabes los aparatos estos que se ponen? Los breakers. O sea, los... Sí, los brackets. Los brackets. Ahí en Venezuela, en las peluquerías, te puedes ir a poner, si tú quieres, de mentira. ¿Qué? Porque eso significa que tú tienes... Dinero, claro. Tienes para pagarlo. Entonces, esto es como lo más importante, el estatus, la parte de la... Aparentar el... Pero eso te iba a decir, porque realmente no es el estatus, es aparentar el estatus. Aparentar, sí, por cien por cien, cien por cien. No lo tienes, no lo tienes en absoluto, pero quieres pertenecer a esto tal, por eso también a nivel gubernamental y político han hecho lo que les ha dado la gana, porque estos contrastes de diferencias tan grandes a nivel de estados socioeconómicos es muy fuerte. Y luego también cosas como, yo qué sé, los... El colonialismo entró en la nutrición, porque la nutrición, por ejemplo, en Venezuela, nosotros no comemos lo que comen la gente en Estados Unidos, pero las guías son de allí. Exacto. O las guías son de España. Entonces, no, es que hay que poner aceite de oliva, pero cómo vas a mandar a una gente aceite de oliva, es carísimo en Venezuela. Ese tipo de cosas, o sea, está tan permeado el tema de que no deberíamos ser nosotros, afuera de nuestra identidad, que todo es querer ser como eso. Todo, en todos los sentidos. Entonces, es un gran problema. Es interesante porque es fascinante, porque para una persona como yo, que yo he vivido toda la vida en el mismo sitio, he estudiado a una hora de mi casa, o sea, quiero decir, he viajado, me he interesado, pero no es lo mismo. O sea, entender estas realidades y cómo afecta el contexto a cómo pensamos, cómo nos movemos, qué valoramos socialmente, y la de energía que eso nos hace perder por esa aceptación social. O sea, que hay gente que, o sea, es que pierdes la vida. O sea, en ese, os hablo de esto y se me ponen los pelos de punta, pero es que es cierto, o sea, pierdes el, o sea, dices, yo no sé si habrá más vidas, no lo sé, pero sé que hay una. Y la estoy perdiendo en aparentar en que alguien que no conozco de nada y que me importa un huevo, me diga, eh, ok, eres del club. Y la gente, ahora sí perteneces, ¿no? Y que lo que iba a decir que también es interesante porque, así mismo como dice Vicky, que al final todo esto también es porque tenemos mucha mezcla, pero sin duda alguna lo ves con estatus socioeconómico diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotras, yo cuando pasé consulta en pueblos en donde obviamente tenían un estatus socioeconómico mucho más bajo, no tenían la vida para nada de la que teníamos nosotros, cuando yo les decía, te tienes que bajar de peso porque tienes un índice de masa corporal, bla, 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 la mujer me decía, yo no quiero bajar de peso, yo a mi esposo le gustó así. Claro, claro. O sea, tenían otros estándares que yo decía como que, ¿cómo que no quieres bajar de peso? Y me decían, no, yo me quiero quedar así, a mí me encanta así, voluptuosa, con carne, etc. O sea, a mí no me vas a hacer bajar de peso y yo, yo que sí. ¿Cómo no puede querer bajar de peso? Claro. Y ahí es cuando te, se estaba dando ahí un tabardillo. Y ahí es cuando te das cuenta de otras realidades, como que, claro, va cambiando, los estándares van cambiando. Yo os voy a contar una anécdota que, no sé si, igual yo os la he contado alguna vez que hemos hablado, pero hace poco estuve en Cuba de viaje y, bueno, yo por si no nos estáis viendo o no me habéis visto nunca de pie, soy una tía como grande, alta, tengo unos buenos muslos, un buen culo, tetas, o sea, soy como, ocupo espacio, ¿no? No paso desapercibida en ese sentido, otra cosa es que te guste más o menos, pero. Y paseando por Cuba, por un pueblo que fuimos a visitar, me piropearon llamándome muslona, como piropo. Claro. Y me dijeron, ay, mami, muslona. Y yo pensé, o sea, mi primera reacción fue, ¿qué cojones me acabas de llamar? Y luego caí que era un piropo. O sea, porque le gustaban mis muslos. Claro. O sea, tenía un calor del demonio, iba en un short, no, o sea, casi en bikini, porque no se podía el calor y, claro, aquello se veía. Y me dio mucho que pensar. Porque mi primera reacción fue, ¿qué me acabas de llamar? Y es el valor que él le estaba dando, claro. Diferente, obviamente, aquí a lo que te pueden decir allá, por supuesto, claro. Claro, no, no, o sea, esto no es valorado aquí. Por supuesto, por supuesto. Claro, es que hasta eso se veía el tema del culo, los muslos, tal, era como algo de negros. Antes también era como que, no, eso no lo quiero yo. Yo no quiero ese cuerpo porque es que las esclavas vienen. Exactamente. Y nace mucho de estas cosas. Por eso también decimos muchas veces que cultura de dieta tiene que ser antimachista también y antirracista. Y que tienes que conocer la historia porque si no, es que no entiendes el contexto de todo y es muy liberador conocer el contexto también de cómo apareció todo. O sea, decís que los estándares que tenemos y a lo que socialmente aspiramos a nivel estético, todos, porque la cultura de Estados Unidos también está, o sea, aquí también ha llegado y llega, y en fin, bueno, al final es lo de la globalización, pero, o sea, decís que es una manera como de diferenciarse a nivel de clase, ¿no? A nivel, bueno, pues en una época en la que, a nivel de raza, ¿no? Porque evidentemente, pues las fisionomías o las figuras son diferentes dependiendo de la raza, que bueno, también es otro tema de las razas, pero... Y también hablabais de esta parte también de la función que ha ejercido la religión, sobre el control, sobre el no llamar la atención, sobre el estar controladita y el ser mujer dentro de toda esta sociedad. Es que todo está salpicado, todo. O sea, si te pones a buscar la historia, en realidad todo empieza a relacionarse, tanto el racismo, como dijo Vicky, con la gordofobia médica, empieza desde ahí, o sea, todo es no ser como, o sea, básicamente no tener el mismo cuerpo de ellos porque el mismo cuerpo de ellos está mal y por tanto entonces todo eso se une a la salud y entonces a partir de ahí empieza la gordofobia médica, en donde pues no queremos tener estos cuerpos. Si quieres ser superior, pues evita a toda costa tener estos cuerpos. Entonces a partir de ahí empieza también en la medicina toda la parte gordofóbica y pues obviamente con el índice de masa corporal pues terminamos de ya... De rematarlo. Exactamente. Sí, porque el índice de masa corporal, yo he visto varios vídeos de Vicky muy buenos hablando de esto. Pero el índice de masa corporal no solo es que sea racista, en el sentido de que se acuñó con hombres blancos, es que es con hombres. Ajá, solamente eso. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la historia del índice de masa corporal? Mira, eso es porque este hombre, el Ketelet, ¿no? Este hombre. Este hombre. Este hombre. Bueno, que a nivel de estadista sería buen estadista. Exacto. Y hasta astrónomo y todo, era muy buen científico, pues, pero parece que hubo unos problemas de acceso a los telescopios en algún punto. Una cosa así que pasó por unos temas ahí en Bélgica y el tipo tuvo que pivotar, como que mira, no me puedo ganar más cobres así y entonces voy a ver cómo tal, porque ya era así como medio racístico, así, tú sabes. Lo clásico de la época. Eso te iba a decir, hay que ponerlo en contexto. Es el contexto histórico, ¿vale? Lo malo es que nosotros no lo hayamos. Bueno, modificado. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? 1700 y finales. Sí, o sea, tiene más de 200 años. 200 años. Más, más de 200 años. Entonces, él como que, bueno, no, yo siento que, y no nada más él, o sea, es que las personas que tendrían un color diferente al hombre blanco europeo era una gente como animal, o sea, una gente que no era, que no era humana, pues, básicamente. No, no, literalmente, que no era humana, no tenía derechos. Exacto, por eso esclavos, como no van a ser esclavos si esa gente está para servirnos. Entonces, claro, él dice, bueno, y veo que también hay, exacto, veo que también hay muchos niveles de crimen, ¿no?, asociados a ciertos tipos de fenotipos. Entonces, yo voy a revisar cuál es el, básicamente, el mejor hombre en este estudio que voy a hacer de unos hombres blancos de aquí, creo que eran escoceses o irlandeses, no me acuerdo. Sí, eran del norte de Europa, seguro. Eso, exacto, que además, o sea, imagínate, ni siquiera toda Europa es igual, imagínate el resto del mundo, exacto. Entonces, él decide revisar esto con varios soldados, tal, no sé qué, y, bueno, él saca sus conclusiones de qué es lo superior, el hombre perfecto, ¿no?, lo demás es una desviación, básicamente fue la conclusión. Sí, como buen estadista, quiso sacar el hombre promedio y los outliers los fundió ahí en el infierno. Hablar de conductas en base a eso. O sea, él decía, como si los hombres se ven así es porque se van a portar mejor y tienen más ideas, mejores educación. Claro, mi amor, tenían más recursos, tenían más acceso, probablemente podían estudiar y ellos lo demás, ¿no? Efectivamente. Pero todo eso, claro, ya, bueno, dejando al pobre hombre que te lees que ya, el tipo debe estar revolcándose cada vez que... Porque eso ya no se le deja tranquilo. Otra vez están hablando de mí. Te voy a hacer soportables mujeres. Súperenlo, no fue mi culpa. Coño, lo malo es, no sé si se puede decir aquí... Puedes decir lo que tú quieras, reina. Porque a mí siempre se me sale algo. Lo malo es que nosotros sigamos perpetuando eso. O sea, hay algunos países donde esto ya lo han cambiado, lo han adaptado y tal, y es verdad que se hizo una adaptación una vez, pero no, esto sigue teniendo que incluir muchísimas más variables y no se hace. El índice de masa corporal, que al final no lo hemos definido, es ese ratio entre peso-altura que te dice, te da un valor y ese valor te dice si eres normal o tienes sobrepeso o tienes obesidad. Que la propia clasificación ya per se, a mí me chirría un poco también, porque este rollo de sobrepeso, que es una perspectiva muy reduccionista de la salud. Entender la salud solo por la corporalidad se queda bastante corto. Sí, más aún cuando realmente a día de hoy se sigue patologizando el término sobrepeso y obesidad. Exacto. Estás patologizando un cuerpo, básicamente, porque bueno, al final también la gente repite como loro y esto es una realidad. O sea, es un paradigma en donde demasiados años se ha dicho que la obesidad es una enfermedad, que el sobrepeso es básicamente lo mismo. Entonces, pues la gente lo repite y además, pues ahí es cuando empiezas a escuchar a los defensores de este paradigma en donde, pero ¿qué estás hablando si la obesidad es una enfermedad? Pues es normal. O sea, si eso es lo que te enseñaron desde pequeño, pues obviamente se sigue patologizando los cuerpos y como tú dices, o sea, es que es una fórmula que no se tiene en cuenta absolutamente nada. Es tan reduccionista, tan simplista, o sea, no tiene ningún sentido, pero bueno. Lo que pasa es que es cómodo. Por ejemplo, yo pienso, es práctico porque a nivel de investigación es práctico. Te permite hacer relaciones súper fáciles, ¿no? Porque no tienes que tener en cuenta las 58 millones de variables que hay en estudios sobre nutrición, por ejemplo, y salud. Que claro, nos cogen a las tres como sujetos de un experimento y tú me dirás que tenemos que ver, pues algo sí, pero no todo. Entonces es muy complicado. A mí me pasa, y tengo mucha curiosidad cómo habéis vivido vosotras esto. Claro, nosotras las tres hemos ido a una facultad de nutrición, ¿no? Hemos estudiado una carrera, quiero decir, más masticado el cerebro que el nuestro en este discurso habrá pocos profesionales. Pero yo pienso muchas veces, si yo he podido pararme y pensar y decir, a ver, voy a cuestionarme lo que he aprendido, voy a estudiar sobre lo que he aprendido y voy a colocarlo, ¿no? O sea, quiero decir que es que al final si solo estás escuchando una canción, puedes pensar que es la única que ponen en la radio. Pero, o sea, yo todavía sigo en proceso de deconstrucción porque lo que me interesa como sanitaria es ayudar a la gente, ayudarlas, no juzgarlas, ayudarlas con lo que me traen. A mí me cuesta un poco entender por qué hay tanta resistencia al cambio. Entonces, me gustaría mucho saber vosotras cómo habéis vivido ese cambio y por qué creéis que hay tanta resistencia al cambio. ¿Cuál creéis que son los factores que más influyen? Miedo es una. O sea, el miedo tanto... ¿Pero miedo a qué? El miedo a no generar dinero, por ejemplo. Ah, bueno, ya. O sea, por ejemplo, eso es un miedo. Queramos o no, y es una realidad, la consulta dirigida hacia pérdida de peso, pérdida de grasa, composición corporal, lo que sea, llama la atención, vende. Incluso eso es lo primero que pones y es lo más llamativo. Entonces, esto tanto a nivel redes sociales, tanto como simplemente, pues, obviamente no hemos cambiado la mentalidad de todo el pueblo, de todo el pueblo, de toda la población. Entonces, pues, básicamente las personas siguen buscando pérdida de grasa, pérdida de peso. Es normal. Vivimos en cultura de dieta. Yo creo que eso es una de las primeras cosas. Porque, de hecho, es lo primero que recibimos nosotras cuando las nutricionistas se están graduando o ya profesionales de la salud graduados en donde dicen, me he dado cuenta que el enfoque de vosotras tiene mucho sentido, sin embargo, me da mucho miedo hacer ese paso porque también, ojo, no hay, no es como en la carrera de nutrición que te dan más o menos herramientas. Es que aquí no tienes como un, así es que vas a pasar consulta, así es que vas a decir, esto es lo que vas a mandar. Claro, entonces es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paso consulta? ¿Qué es lo que tengo que dar? ¿Cómo mido el progreso? Entonces, claro, el progreso ya no es tangible. ¿Cómo yo le vendo a la persona una consulta si yo no le estoy dando resultados tangibles? Entonces, ¿ahora qué me va a pagar? Y así empieza. Yo creo que una de las primeras cosas es miedo. Bueno, podría decir mil cosas más, pero mal. Puedes decirlas, ¿eh? Puedes decirlas. O sea, qué decir que… Conciencia, cero empatía. No, pero hay una parte, yo creo que hay una parte de bloqueo, lo que dices tú. Una parte de que, o sea, yo no me creo que… O sea, yo creo que los profesionales que escuchan este mensaje, que son receptivos, en muchos casos se bloquearán porque dirán que sí, pero ¿cómo? ¿Y qué va a ser de mí? ¿Y qué? O sea, todo lo que me he construido… Eso es lo que yo iba a decir también porque es como… Ajá, y todo lo que aprendí que fue un… Una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, de espacios. Es aceptar eso. Es lo cierto. Pero hay que aceptar eso exactamente. Es un duelo. Es un duelo que no todo el mundo está dispuesto a atravesar. Y ya somos como seres humanos muy resistentes al cambio, que me parece una locura porque es lo único que sucede realmente en el mundo, pero tenemos mucha tendencia a resistirnos a eso. Y además siento que también hay muy poca accesibilidad a recursos en español, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener un acceso a 700 muchos más papers que tú si tú no sabes inglés. Entonces, es algo que incluso a veces dices, ah, pero si lo que me enseñaron es esto y esto, ¿dónde voy a yo leer sobre esto? ¿Quién me lo está diciendo? No entiendo, no entiendo, porque no hay demasiado. Y los cursos, las especializaciones, todo eso está en inglés, realmente. Especializaciones y todo lo que es revolución también genera siempre una resistencia. Todo lo que va a hacer el revolucionario siempre va a generar resistencia y oposición. Entonces, es muy difícil. Siento que hay mucho miedo a ser juzgados también. Eso es justo lo que te iba a decir. Yo lo he sentido y hay veces que hasta me lo pienso, digo, ¿será que voy a decir esto? Luego digo, igual es que sí lo voy a decir, me la suda. Y luego lo digo, ¿no? Pero no todo el mundo. ¿Sabes a mí qué me pasa, Vicky? Que hay una parte de trabajar así que es de activismo. Sí es, sí es. Pero no tiene que serlo siempre. Pero no puedes tener un enfoque de salud en todas las tallas, lo siento, y ser machista, y ser racista, y ser clasista. No puedes, no puedes. Entonces, el cambio a un enfoque no pesocentrista, vamos a dejarlo así, ¿no? Lleva pegado en la otra cara de la moneda el de construirte como persona, no como profesional. Entonces, claro, eso es lo que tú dices. Es horrible. Es la marinera, hay gente que se muere sin hacerlo, la gran mayoría. Es que cuánta gente no va a terapia por el miedo a lo que te pueden abrir ahí. Es que es muy incómodo, ¿eh? Es muy incómodo. Y es mejor y quedarte cómodo, tranquilito, tranquilita, en tu espacio donde tú ya sabes todo lo que funciona y además todo lo que habla de marketing y todo lo que habla de previa de peso, te da la razón, que andar cuestionando todo esto. Es insoportable. Es insoportable, exactamente. Sí, a veces es como, ay, no, porque soy una persona que me cuestiono cosas, porque no simplemente dejé ir la nutrición como tenía que ser y ya. ¿Por qué no seguí yendo en tacones a la universidad? O sea, yo no sé por qué. Adelante con la vida. Claro, aguantá un poquito el dolor y listo. O sea, ¿por qué tú tienes que estar cuestionando esas cosas? No, pero aquí estamos cuestionándonos cosas. Es que la risa porque es la realidad. No, yo creo que nos reímos por no llorar. Sí. No es. Y que esto te salpica a nivel personal también, quieras o no, cuando ya empiezas a deconstruirte tanto. Sí, entonces ya te das cuenta que a nivel personal también esto te empezó a salpicar. Y entonces también es duro por ahí, porque claro. Horrible, horrible. O sea, vale la pena, pero es horrible. Horrible. Y no sé quién de las dos lo ha dicho, pero estoy de acuerdo. No todo el mundo está preparado y también tienes que estar preparado para hacerlo. Porque yo no era consciente de esto cuando empecé. O sea, yo lo seguí porque, no sé, es mi personalidad. O tuve el privilegio de poder hacerlo, que a veces lo pienso muchas veces. O sea, tuve el privilegio de decir, bueno, pues este local lo voy a poder pagar, voy a poder... Y lo pude hacer. ¿Cómo fue para vosotras ese cambio, ese clic de desde que pensasteis por primera vez? ¿Os acordáis cuando pensasteis la primera vez de por aquí no es? Sí. O es mucho recordado. Vimos a renunciar a nutrición. ¿En serio? Nos acordamos de ese clic. Cuéntanos, o sea, cuéntame, cuéntame. Bueno, para mí fue ya cansada de la consulta y viendo que algo, o sea, no era, no hice un clic tan fuerte, simplemente estaba cansada. Y entonces era como necesito otra cosa, necesito otra cosa. Y era como, era como entre, mientras estabas perdida, tratabas de buscar la respuesta, pero no la estabas encontrando. Sin embargo, poco a poco iba llegando. Me acuerdo perfecto cuando le dije a Vicky, bueno, porque tengo una amiga que hacía conversatorios, hacía unos conversatorios entre mujeres. Y yo fui a uno de esos conversatorios y salía un montón de cosas que tenían las mujeres, etcétera, más a nivel, o sea, más a nivel personal de relaciones personales. Y entonces, a partir de ahí yo le dije a Vicky, mira, me encanta este, o sea, como esto de conversatorio para que la gente se desahogue. Y ahí Vicky y yo nos dimos cuenta, guau, lo, o sea, lo mal y lo complicado que para las personas es la alimentación. Y ya no solamente eso, sino lo jodida que estaba la relación con su cuerpo y con la comida. Porque ahí salieron muchas cosas. Esto es en 2019, lo que hicieron, charlas de la vida real. Sí, exacto, el club era la vida real. Pero antes incluso de eso, ya nos habíamos dado cuenta porque por algo lo llevamos a cabo. O sea, ya veníamos hablando, yo particularmente he visto demasiados pacientes en mi vida, muchísimos, demasiados, excesivamente. Una cantidad absurda. Y me preguntaba, ¿qué yo no quiero mandar a esta gente a hacer esto? O sea, no estoy entendiendo. Tu cuerpo te lo rechazaba, ¿no? Y sobre todo por muchos testimonios de personas, porque vi tanta gente que la mayoría de la gente que venía, porque hay mucha gente que por sus cojones pues lo hacía, ¿no? A pesar de que luego lo que sea que pasara. Te refieres a ponerle esa dieta. A poner dietas, a ser restrictivas, a que la persona lo llevara de una manera súper, súper heavy. Y mira que yo nunca he sido tan restrictiva, pero la gente misma se lo asumía y decía, es que yo tengo que hacer esto para tal, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué hay tanto fallo? ¿Por qué hay gente que no lo está logrando? ¿Qué está pasando? Cuando muchas veces pensaba que era yo la que lo hizo mal, ¿no? Era como, ay, soy mala nutricionista. Porque incluso muchos amigos que no tienen nada idea de nutrición me preguntan, ¿y cómo te vas? ¿Ha adelgazado mucha gente contigo? O sea, lo único. Entonces esa era como la vara de medir. Y luego también hablando con Stefi, hablando con otras amigas, o yo qué sé, nos encontrábamos con esto. Realmente con la que más pude hablar fue contigo, Stefi, porque realmente era con la que ya tenía ese malestar. Claro, que íbamos a la par. Exacto, exacto. Como que estábamos ahí. Era como me cuadra. Por ejemplo, yo le decía, ya yo no estoy usando calorías ni siquiera. ¿Tú usas eso? No, tal, yo tampoco. Yo tampoco estoy. Ya yo no sé ya ni lo que estoy haciendo, pero yo no estoy haciendo lo que yo. Ya no sé qué decirles, ¿sabes? Lo que debería estar haciendo, lo que me han enseñado la facultad que debo hacer. Eso es, el canto de calorías, los intercambios, todas estas cosas que nos cuentan que deberíamos hacer. Y luego también la medición o digamos el progreso era por el peso. La corporalidad. O sea, entonces yo cada vez que veía personas que estaban genial, que estaban en el momento de su vida haciendo todo súper, haciendo ejercicio desde el disfrute, cuidándose. Pero no, la idea era que siguieran bajando de peso. Entonces había algo que no me cuadraba ya y para mí era como, es que esto no tiene sentido. ¿Por qué yo tengo que forzar a esta gente a hacer esto? Si te haces esta perfecta, está mejor que yo ando a nivel de salud. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Entonces ahí empezó. ¿Te das cuenta? Yo he vivido la misma historia. La misma historia, claro. Vicky. Igual, igual. Y a día de hoy todavía me tengo que trabajar mucho el volver a ponerme en el sitio donde quiero estar, lo que es ético y moral para mí. Y he hecho la vista atrás, no sé si a vosotras os pasa porque ambas han escrito libros. He hecho la vista atrás y veo cosas que yo he escrito, que yo he dicho. Me paso con la web. O sea, imaginaos lo que os digo. Y digo, ¿cómo? Cada vez que te pones las gafas y ves, lo ves todo el rato. Y entonces te das cuenta que, a mí por lo menos me pasa, que a pesar de que desde el minuto uno que yo empecé a ejercer siempre he tenido una visión de que esto, a mí me olía chamusquina desde el principio, ¿no? Pero todavía me quedaba mucho recorrido y todavía supongo que me quedará porque leo cosas y digo, a ver. O sea, mis dos libros se llaman Sin dieta para siempre y Hacer dieta en gorda, ¿vale? Estamos de acuerdo con eso. Pero la ejecución todavía yo creo que en ese momento no la tenía del todo clara como la tengo ahora. Porque es difícil. O sea, porque de alguna manera estás un poco alienado trabajando. Por supuesto. Y además es lo que comentaba Vicky, que es la vara con la que se te mide. Entonces lo primero que te preguntan es cuánta gente ha adelgazado contigo. O claro, si de repente tienes a alguien conocido que está yendo al nutricionista, el nutricionista eres tú y te dice, ah, pero te ves bien. Ah, entonces sí es buena nutricionista. Te ves bien, pues porque obviamente ha cambiado a nivel corporal. Entonces, por supuesto que quieras o no, esto es un tema que tú vas a hablar porque tú ves que, bueno, que tiene como ese engagement, por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que el libro de Vicky es más viejo. El mío fue como en ese proceso cuando nos empezamos a dar cuenta del Club de la Vida Real, que había muchas cosas. Y también es cierto que en ese momento era cuando justamente estábamos muy agotadas, muy agotadas. Y empezamos a buscar otro camino. Entonces, mi libro más o menos se abre en ese aspecto. De hecho, el último capítulo siempre decía que era el que más me encantaba porque yo hablé de todo esto. Sin embargo, los otros capítulos los hice relacionados con nutrición deportiva, enfocado en si quieres perder grasa, aunque desmonte un montón de cosas, todavía puedo leerlo. Y digo, claro, como que no os lo diría ya. Esto me hace sentir un poco más acompañada, porque ha habido puntos que me ha dado vergüenza. Pues sí, por supuesto. Pero ahora estoy más en el... Esto hay que decirlo y hay que contar también nuestros propios procesos, ¿no? Sí. Yo, de hecho, hice un reel no hace mucho en el día del libro, en San Jordi, porque yo sentía que era como algo que quería hacer. Tenías que sacar. Y desmontar, como que leer mis propias cosas y decir, mira, ya yo no creo en esto. Mira, esto me da súper cringe, o sea, me da grimo. Esto, qué coño estaba pensando. Así, ¿no? Porque yo en ese momento, y yo soy así, o sea, yo ahora, o sea, yo me he abierto mucho a la vulnerabilidad. Entonces, como que, mira, me la suda, ya yo voy a hablar de todo esto y voy a ser lo más real posible, porque primero siento que yo lo necesito, como yo, hablarlo, verbalizarlo para estar bien conmigo. Y luego también porque siento que yo lo habría necesitado en ese momento también, haber visto a alguien que era como real con esto y que dijera, coño, yo me equivoqué. Y siento que el no admitir y el no hacer las pases con equivocarnos y con cometer errores es muy de la cultura de dieta también. Eso. Es muy de... Es perfeccionismo, ¿no? Es perfeccionismo, es obsesión, es todo esto. Entonces, yo creo que el reconocerlo abre mucho la posibilidad de que otras personas también puedan darse cuenta de que hay una evolución, de que no tienes que siempre ser perfecto, de que te puedes equivocar, de que pueden haber limitaciones hasta como profesional de salud, que nos tienen muy aquí. Y somos seres humanos y ya, porque además es una presión grandísima que nos tengan ahí. Claro. Y yo siento que hay que hacer también como... Ver ese camino, pero también desde la compasión, ¿ah? Porque si no, si es muy crítico, también resulta como muy agotador. Sigue siendo demasiado agotador. Yo lo intento hacer desde la amabilidad, porque eso es lo que yo pensaba en ese momento. Es lo que podía hacer con lo que yo tenía en ese punto. Ahora ya es otra cosa. Y seguramente en cinco años sea otra cosa. Y no pasa nada. Y todo eso es lo que ha hecho que yo haya llegado hasta aquí. Entonces, lo abrazo y lo celebro, ¿no? O sea, y sobre todo porque no sabíamos lo que no sabíamos. Claro. Que ese es un punto súper importante. No habíamos llegado a ese punto todavía. Sí. Es que ¿quién nos dijo eso? ¿Quién nos ayudó a llegar hasta ese punto? Tuvo que ser una cosa que tuvimos que encontrar nosotros. A mí me he sentido muy acompañada por vosotras, os lo he dicho. Y otras compañeras también. Porque, claro, vosotras podéis hablar entre vosotras. Pero yo es una cosa que decía, pero es que igual es que a mí se me está yendo la olla. O sea, porque te cuestionas cosas como... No, de verdad. O sea, yo... Había momentos que me dolía la cabeza de pensar de este tema. Porque me obsesiona mucho el poder ayudar de una manera ética. Y entonces, claro, cuando le das esa dimensión a la ayuda desde una consulta sanitaria, de decir, te voy a ayudar como persona en lo que yo pueda como nutricionista. No me voy a meter en campos que no son míos, obviamente. Pero creo que esas realidades y entender qué atraviesa la persona que tienes delante, lo que hablábamos del contexto socioeconómico, contexto familiar, historia de su pueblo, no sé cómo decirlo, es fundamental para ayudar. Y al final lo que la gente quiere, igual lo que están pidiendo es una dieta para adelgazar. Pero yo siempre he pensado que el pedir... Hay más allá. Y que muchas veces el querer adelgazar en un 90 y muchos por ciento es querer ser aceptado, escuchado y entendido. 99,9%. Por supuesto, por supuesto. Y os he preguntado por experiencias así de click y tal y de desorientación, pero me gustaría saber cómo lo vivís ahora. O sea, ¿qué experiencias positivas habéis vivido con este nuevo enfoque o cambiando la manera de trabajar hacia algo más ético para vosotras? Yo creo que los mensajes, tanto mensajes o lo que nos pueden decir, la diferencia, la diferencia del agradecimiento. Yo lo noto muchísimo porque antes en verdad podías como... Bueno, de hecho, esto es un chisme, por así decirlo. Mi novio estuvo gestionando las redes sociales en el 2021, más o menos. Sí, creo que 2021 más o menos las estuvo. Yo le dije como que, bueno, tú responde mensajes, si ves mensajes. Y claro, él hacía como capturas de pantalla de los mensajes y me decían como que... O sea, él estaba como... Estefi, Dios, o sea, ¿cómo tú recibes esto? ¿Cómo recibes esto a diario? O sea, pero no, mira qué bello lo que te acaban de decir. No, mira esto. Claro, eran párrafos enormes de gracias por haber abierto este camino que tanto tiempo haciéndome daño, tanto tiempo luchando con algo que finalmente me acaban de decir, eso no es así, hay otro camino. Entonces, claro, los mensajes realmente que recibes, también te das cuenta que, uno, no hay vuelta atrás por todo lo que aprendiste. Pero aquí, sin duda alguna, no hay vuelta atrás. Porque te das cuenta que realmente no todo el mundo va a llegar a ese punto, no todo el mundo va a llegar a ese camino. Pero la gente que llega, es como liberador 100%. Entonces, para mí eso, me he dado cuenta que sí, la diferencia de gracias, me ayudaste a comer sano, etcétera, a párrafos gigantes de me cambiaste la vida. Claro, entonces eso es como guau. O sea, si sea una persona que me diga eso, ya estoy como listo, ya está. Y le da sentido a todo, a mí me da como gasolina. Porque a mí me pasa, igual la Vicky también, no sé, que claro, todavía hay gente que, incluso como clientes, o sea, dicen, sí, entiendo lo que me estás diciendo en redes sociales, me gusta, pero hay mucha gente que todavía no está preparada para soltar la metodología de dieta. No está preparada y es normal y es entendible. Y a veces esa gente llega a pedirte ayuda a ti o llega a vuestras plataformas de Estos Nutrición, o nos pone comentarios en Instagram o lo que fuera, que dices, es que no te puedo decir porque ahora mismo no vas a entender. O sea, es como una especie de, tienes que estar también en el punto. Sí, 100%. Porque las dietas nos han ayudado para muchas cosas al final. O sea, a mí particularmente las dietas me han dado pertenencias, me han dado más validación, me han dado más positivos, me han hecho sentir que tengo el control cuando es una realidad, no es nada que ver, pero me ha dado muchas cosas, ¿no? Me ha protegido ante muchas cosas y por eso es tan difícil soltarlas, me parece a mí. Porque es como algo muy accesible a lo que puedes agarrarte cuando hay situaciones en tu vida que están fuera de tu control o cosas donde sientes que quieres sentirte más aceptada, más amada, más pertenecida o reconocida que son básicamente las necesidades de un ser humano. Y por eso, por eso verlo con compasión para mí también es muy importante. A nosotros, o a mí particularmente, me costaba mucho entender como que, coño, te estoy diciendo todo esto y todavía quieres perder peso, es que no entiendo qué frustración, tal, no sé qué. Y luego digo, no, es que al final, primero, todos los caminos son distintos, de cada quien llevará, llegará a este punto o no. Y es válido. Y luego que es muy difícil soltar eso porque para algo te sirvió en un punto. Claro. Aunque fuera totalmente disfuncional. Aunque no fuera, exactamente. Aunque luego te dejaras 700 consecuencias. Pero claro, como hay muchas cosas que se valoran más que otras en sociedad también, pues claro, para ti era como que es la manera de existir. E incluso también he visto y recientemente entendí esto, que también el tema del control y la culpa están muy relacionados y el sentir esa culpa y esa vergüenza eran como una brújula de saber que lo estabas haciendo bien, ¿no? Es que si no tengo ese límite, ¿quién me lo va a poner? Si no me siento... Si no es la que me estoy latigando. O si no estás tú regañándome como nutricionista, o si no estás tal, ¿quién me lo va a poner? Claro, amigas, que eso es lo que hay que hacer las pases con la incertidumbre y con el saber qué quieres tú con las señales corporales. Por eso la alimentación intuitiva da tanto miedo también. Es que es lo desconocido. Porque si te fijas, mira, volviendo al inicio de la conversación, esto es totalmente... O sea, no tengo pruebas, ¿eh? Pero tampoco dudas de lo que voy a decir ahora mismo. Exacto. O sea, la sociedad con influencia religiosa que hemos tenido... Bueno, en Latinoamérica habéis tenido, pero en España muchísimo también, seas o no seas católico o que no practiques ninguna religión, pero bueno, como aquí así... Es una cultura judio-cristiana como muy arraigada, ¿no? Entonces, la moral, el control, el pecado, como me suelen decir, que es decir, mira, no es pecado porque uno, esto no es un confesionario, yo no soy un cura. O sea, pero hasta en el propio vocabulario se tiñe de toda esta moral, de todo esto de bien y mal, por lo tanto soy buena o mala, tengo que purgar o tengo que expiar mis pecados. Toda esta mentalidad, a mí me resuena mucho a mentalidad religiosa. Por supuesto. Mentalidad religiosa en el sentido de cómo la influencia que luego ha tenido en nuestra propia cultura. Exacto. O sea, digamos, mentalidad de iglesia más de culpa. Sí, más de mandamientos, de leyes, de normas, ¿no? Como un tipo de control de población, porque muchas veces se habla de la política como control de las masas, de la religión también, pero también de las dietas, porque las dietas son formas de controlar. Otra más. De que todos seamos igual y el que no pertenece, pues hasta luego. Discriminado, astigmatizado, etcétera. Uy, de que tú te... No, es que no hay que tener la gula, no sé qué, no es que hay que comer hasta esto, no es que si no tengo la culpa, pues algo habrá que quitarse, no tal, no sé qué. Una forma... Y también como en muchos aspectos, porque hemos hablado ahora mucho de dieta, mucho de cuerpo, pero es inevitable hablar de mujer. O sea, de la mujer como personaje mitológico casi, porque al final a nosotras se nos ha culpado, se nos ha hecho sentir culpables por sentir placer, por demostrar que estamos gozando, por pedir cosas. O sea, el propio vocabulario de, me da igual, en la cama o fuera de ella, o sea, decir esto, quiero esto, esto, y nada más que esto. Eso a nivel mujer, también es como tienes que ganarte tu terrenito, porque la sociedad no te lo da tal cual. Sí, además obviamente esto también se ve en la alimentación muchísimo, o sea, toda la parte de que no me merezco comer esto, siempre es como todo chiquito, todo como... Sí, también creo que la validación viene de yo me sé portar bien, entonces yo puedo decir que no, en frente de tus amigos, en frente de tus familiares, en frente de la sociedad, tú sabes portarte bien. Entonces, claro, no, yo puedo decir que no, no, yo prefiero evitar, etcétera. Yo estoy haciendo dietas, como incluso hasta, ah, guau, qué buena, está haciendo dieta, está cumpliendo unas normas, etcétera. Al final todo tiene que ver, y lo hablábamos, de hecho, nosotras en el podcast, cómo esto está tan relacionado incluso a nivel, lo ves después, a nivel hasta productos de alimentación. De hecho, el otro día me di, o sea, me acordé que hace unos años, puedo decir, antes de la pandemia, en la carrera de la mujer, o sea, alguien me preguntó como que, ay, la carrera de la mujer, qué bonita y tal, y yo, o sea, de una, como vomité lo que yo pensaba y dije, me da rabia porque lo que dan en las bolsas, ay, la carrera de la mujer, porque la mujer, etcétera, pero lo que dan en las bolsas del corredor es una barrita para que adelgaces, un tratamiento estético para que te lo vayas a hacer a nivel anticelulístico, lo que sea, y luego te dan, o sea, como miles de cosas dietéticas, etcétera, para que adelgaces. Y es como, eso no es una carrera para la mujer, o sea, y estaba... Sí, sí, totalmente, pero es que siendo mujer, ¿cuál es el principal deseo de una mujer? Ser delgada, encajar, que su buen hombre esté contento con ella porque no llama mucho la atención, no dice nada fuera del lugar, madre amantísima y sufridora, ¿no? Pero es que al final eso, o sea, es una pérdida de libertad. Antes decías, Vicky, que era como hacer lo que yo quiera, ¿no? Cuando llegas a ese punto de la universidad que de repente descubres el, pues voy a hacer, yo tengo que decidir hacer lo que yo quiera. Y esa es la parte de la libertad. Y eso es lo que va muy en sintonía con toda esta parte de hacer lo que yo quiera, no quiere decir que no vaya a tomar buenas decisiones. Exacto. Es que hacer lo que tú quieras significa que tienes la información, pero que tú decides. Cuando tú no haces lo que tú no quieras, o lo que no te dejan hacer, tú o no tienes el acceso a hacerlo, o simplemente no sabías que se podía hacer, o es que te da hasta miedo porque, claro, estás ocupando espacio, estás hablando, estás no siendo comedida, estás tal. Estás molestando. Pero cuando tú puedes hacerlo, exacto. Estás molestando. Estás existiendo. Exacto. Para qué. Entonces, al final, lo que te da toda esta información es la libertad de escoger. Entonces, porque tú el permiso siempre lo vas a tener. Eso es lo que a mí me gusta de la cultura, de romper cultura de dieta. Luego esto tú lo puedes llevar a todo. Lo demás. Porque empieza por ahí y se ve como muy fácil por ahí. Porque toda la vida hemos estado con este yugo de la belleza y porque, como dice Stefi, y lo puedes ver en cualquier supermercado, todo lo que sea rosado y que tiene una silueta es para adelgazar. O sea, no hay ninguno por ahí que tú lo veas. Entonces, estás rodeada de esto, pero una vez sueltas con esto, encuentras lo que significa comodidad corporal, aceptación, libertad. Y dices, yo quiero esto en todo. Yo quiero esto en todo. Y yo no estoy dispuesta a negociar más nunca, ni pedir perdón por existir, ni por ocupar espacio, ni volver a negociar mi placer porque se acabó. Porque todo lo demás me estaba cegando. Muy enjaulada. Importante realmente. Que lo importante realmente no es que alguien me vea y me vea y diga, ay, qué bello tu cuerpo. No, yo no vine a este mundo para eso. Ni para ser bella tampoco. Ni para ser bella, exactamente. No, no. O sea, yo vine a... Pero fíjate que es algo que no estamos... No es una reivindicación de pedir la luna, no es pedir sobre otros, es pedir sobre ti. O sea, estás pidiendo derecho a ocupar un espacio, tener una voz, ponerte en una situación de decir, esto es lo que necesito, para eso tengo que identificar lo que yo necesito, no lo que me han hecho creer que yo necesito. Porque yo quizás creo que necesito, yo qué sé, me da igual, tener un montón de ropa. Pero realmente no es lo que yo identifico que yo necesito, ¿sabes? Entonces, al final es vivir una vida en sintonía con tus valores, con tu ética, con tu espacio y vivir en paz, que tampoco es pedir tanto. Estamos pidiendo demasiado, o sea, estamos pidiendo lo lógico, digo yo, no sé. Pasa que como no lo teníamos, ahora cuando uno levanta la voz y dice ciertas cosas que nadie había cuestionado, es como, epa, ¿qué habla esta? Es una loca o no entiendo por qué pide tanto o tal. No, estoy pidiendo lo mismo que tú tienes. ¿Vosotras recibís mucho hate? Depende del tiempo, de la época. Depende de la época. Yo creo que sí, es verdad. O sea, a ver si es cierto que al principio sí recibimos mucho hate, pero porque, claro, estábamos justo en el momento de rompiendo paradigma. Ahora, como ya cada vez hay más comunidad y cada vez hay más personas que han cambiado el enfoque, entonces se va entendiendo. Pero al final nosotras 2020 empezamos ya hablando de esto, 2021, y claro, más de una cabeza se estaba rompiendo y pues obviamente recibíamos ese hate. ¿Qué están diciendo ahora? O sea, se volvieron locas estas. E incluso hasta a nivel familiar y amigos, nos volvimos locas. O sea, nosotras nos volvimos locas. Nos volvimos locas. Se nos fue. Y entonces, claro, al final, sí es cierto que antes recibíamos mucho más. Yo doy igual que, o sea, súper de acuerdo con Vicky, al final es dependiendo de la época y también dependiendo de lo que lancemos en esa época. Porque, claro, el más reciente, por así decirlo, que ni siquiera es reciente, fue el año pasado, fue el de, el que hicimos en Frida. Ajá. El del azúcar. Lo vi, lo vi. Claro. O sea, las can... No, no es que ni nos los esperábamos. Fue como, no entiendo nada. Cuando pensabas que algo había avanzado, la sociedad nos dimos cuenta que absolutamente no. Y más cuando un tema tan salutista como es el adicción al azúcar, que es un tema súper salutista. Es como, estás diciendo que, no sé, que... Estás rompiendo el estatus quo. Claro. O sea, al final también cuando te pones a hablar en una plataforma que no tiene tu público habitual, que no sabe de dónde viene tu mensaje, que no ha entendido, que no se ha preocupado por saber. Exactamente. Es como si de repente nos ponemos las tres aquí en la mitad de la plaza que tengo delante a empezar a decir eso, ¿sabes? Exactamente. Qué loca. Entonces, claro, bueno, pues sí, nos dirían, a ver, estas por favor, que alguien se las lleve, ¿sabes? Ahora mismo, en una ambulancia, al hospital psiquiátrico. Pero es porque sales del foro. Sí, sí. Y también decir que, muy relacionado con lo que estamos hablando, pues ser mujeres también, ¿no? Molesta también, sí. Molesta mucho. Hombre, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de explicarnos un par de cosas. ¡Wow! ¡Claro! Muchísimas, muchísimas. Hay muchas cosas, y eso es que no se han leído en libros desde los 90, pero no importa, porque ellos están aquí para darnos a conocer el camino de la lux. El otro día, no sé quién lo puso, pero me hizo mucha gracia, que era como, ha llegado un punto a las redes sociales que no pienso discutir algo de alguien que no sabe diferenciar una bacteria de un virus. O sea, porque es como, tengo que empezar, o sea, y ya, si siendo sanitario a veces es complicado por todo lo que estábamos hablando de las barreras que te encuentras como profesional y como persona, ya un comentario rándome en redes sociales, mira, cariño. Es que no, no, no. O sea, no. No, ya no. No, porque a mí por lo menos se va la vida. A las otras profesionales de la salud, bueno, compañeros de nutrición, nos ha dejado de seguir un montón. Y hay veces que no nos avisan, pero otras veces que sí. Ya, bueno, a mí también me pasa. O sea, quiero decir eso, yo eso es una cosa que acepto, ¿eh? O sea, quiero decir que es que, bueno, es que es por referenciar lo que hablábamos al principio, es que en parte hasta lo entiendo. Sí, yo también. Entiendo la incomodidad. Es que la entiendo perfectamente. Y entiendo el desconocimiento y entiendo que igual no estás preparado o preparado para meterte ahí. Hablabais antes, porque sé que si, vamos, o sea, si no siguen ya lo van a hacer y habéis sacado algo que me encanta y quiero hablar de ello. En 2020, como decía, digamos, lo hacéis oficial y creéis esto es nutrición. ¿Cómo definiríais esto es nutrición? Para quien no lo conozca. Uf, ha dado muchas vueltas también y es una... Ahora, claro. ¿Qué es esto es nutrición? Ahora es una comunidad y un espacio para personas que son rebeldes y están listas para hablar de las cosas que, para tener esa conversación. Tipo la que hemos tenido ahora, ¿no? Me imagino. Exactamente. Sin quemarse. Ahora también queremos que sea lo más ligero posible, que sea divertido, que se sienta como un espacio seguro. Es lo que más nos interesa y lo que creemos que hemos conseguido porque cuando escuchas nuestro podcast o entras a nuestra membresía o simplemente revisas nuestros posts, estás en un espacio donde te estamos entendiendo y no tienes que pedir perdón, no te tienes que justificar, no te vamos a juzgar por ser quien eres y esa es la base de lo que queremos y hacerlo también además con conciencia detrás, ¿no? Siempre tenemos como esa premisa de que lo que estamos hablando aquí no es tontería y no nos vamos a callar por el hecho de que tú no conozcas sobre esto. Entonces, es como un espacio para hablar y para ser escuchadas desde esta perspectiva fuera de cultura de dieta, ¿no? Qué bonito. Yo soy súper fan. De verdad. Entiendo mínimamente por todo lo que habéis podido pasar porque creo que es bastante para la historia y sois unas campeonas, tío. De verdad. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Habéis lanzado una membresía que se llama El Recreo. ¿Qué pueden encontrar en El Recreo? Que no pueden encontrar en El Recreo. Ah, sí, porque una cosa que quiero que me expliquéis, en la página web aparecen temas como que no tienen a priori nada que ver con alimentación. Habláis de salud financiera, de burnout, como de quemarte de la vida en general. Sí, es que esas cosas... ¿Por qué los incluís aquí? ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, como dijo Vicky, al final también en el podcast fuimos teniendo esa evolución de ya no hablamos solo de nutrición, ni de gordofobia, ni estigma de peso. Ya empezamos a hablar otros temas que también salpican por cultura de dieta. Entonces, ya empezamos a hablar de sexualidad. Ya empezamos a hablar de adicción. Ya empezamos a hablar de todos estos temas que realmente antes no se relacionaban o no se podían relacionar. Entonces, bueno, o la gente no los relacionaba y nosotros tampoco. Entonces, a partir de aquí, nosotros abrimos El Recreo para hablar, ya no solamente romper con cultura de dieta, sino en todas las áreas, romper con toda esa mentalidad de escasez, con toda esa mentalidad de rigidez, con todo ese perfeccionismo. No, ya vamos a empezar a preguntarnos qué es lo que realmente quieres tú. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué te genera placer? Y a partir de ahí, pues, entonces, obviamente vamos a dar, aparte de otras cosas que en la membresía hay, en esta membresía los webinars, por ejemplo, es como ese espacio en donde vas a tener diferentes expertas hablándote, por ejemplo, como regular sistema nervioso, porque esto lo pasamos nosotras también, el burnout. O sea, al final fue un proceso porque obviamente, además en pandemia, incluso aún más porque estabas metida en casa todo el tiempo y por tanto estábamos trabajando todo el día. Y había agotamiento, había cansancio. Entonces esto, bueno, yo creo que un porcentaje de la población demasiado elevado lo ha vivido en algún momento y está en este cansancio continuo. Y luego entonces, además, pues, también no solamente tenemos los webinars, sino que tenemos como una especie de reunión grupal mensual para que nos conozcamos, para que podamos hablar, para que podamos resolver dudas, contar historias. Y hacer un poco de networking también. Hay un foro para chatear, que esto era algo como que queríamos demasiado, que no fuera como tienes que bajarte Telegram para poder chatear, sino aquí hay un foro donde puedes comentar lo que tú quieras. Un foro seguro, que al final es tan necesario. Un foro seguro, exactamente. Y luego entonces, además, hay una biblioteca de recursos, ya que le damos diferentes PDFs o recomendaciones de libros, podcast, etc. Todo basándose en que todo es un enfoque inclusivo y que obviamente es un espacio seguro, que es lo que más queríamos. Porque así como tú comentabas, Gaby, al final en este camino yo tengo a Vicky, pero si vamos a suponer no la tuviera, es que me siento 100% sola. Entonces, ¿cómo hago para conocer otras personas que realmente están también abriendo su mente y encontrando otro camino también rompiendo un poco lo que es el paradigma de antes? Y la gran pregunta es, ¿cómo os veis en el futuro? ¿Cómo os veis vuestra evolución? Wow, complicada. ¿O cómo os gustaría? ¿Cómo os gustaría? Mira, yo realmente no sé contestarte porque es algo que yo no sé si quiero seguir como haciendo lo mismo. La nutrición para mí es algo que he tocado un techo. Yo amo acompañar a la gente y creo que lo voy a seguir haciendo de unas maneras diferentes, pero yo quiero como otras cosas y yo siento que voy a estar haciendo algo completamente diferente. Que igual va a tener quizá un tema de justicia social o algo, porque soy muy de eso, soy muy de activismo y me gusta mucho. Y me ha dado el feminismo y el activismo, me han dado muchas cosas. Pero siento que puede ser de otra forma también. Por eso abrimos esta membresía, porque es como que puedes darte el permiso de hacer muchas cosas y no tienes que catalogarte como una sola. Bueno, pero relacionado con comunidad y con ayuda. O sea, quiero decir que... Yo creo que sí. Al menos relacionado por ahí, sin duda alguna. Sí, sí. Y espero que viajando y espero que con muchos gatos también. Cosas así, no sé si hijos, algún día lo veré, pero gatijos. Gatijos, bueno. Rodeada de amor. Exacto. ¿No? De amor y comprensión y acompañamiento y lo que fuera. Sola o acompañada, pero rodeada de... Después. Bueno, pues oye, ha sido una maravilla teneros. Me ha hecho muchísima ilusión. Me habéis llenado de energía todo lo que hemos hablado. Bueno, se queda corto, hay un montón de cosas que no hemos hablado, pero yo creo que para gente que nos está escuchando, que igual no había, por ejemplo, unido colonialismo con dieta, por ejemplo, o cosas... Me ha parecido súper interesante. Y me gustaría pediros... Bueno, os voy a poner todos los enlaces de Vicky y de Stefi para que le sigáis, para que os apuntéis al recreo si os apetece, todo esto. Pero haríais alguna recomendación para profundizar en estos temas, en cuanto habéis dicho que en la membresía soléis recomendar libros o otros recursos. ¿Cuál es el primero que os viene a la mente para profundizar un poco más sobre esto? Yo tengo uno. Lo podemos decir a la vez. A ver si es el Vicky. No, es que yo siempre creo que el primero con el que hay que empezar a ver... Es que el problema es que están en ingleses. En ingleses. En ingleses. Son diferentes ingleses, claro. Diferentes ingleses que, bueno, escribieron el libro. No, el cuerpo es una disculpa. Para mí es como un básico. Está en castellano. Claro, está en castellano. Y este es un básico. O sea, es para empezar a abrirte un poco. De hecho, puede ser que llegue a ser un poco incómodo y tengas que frenar la lectura y luego otra vez volverla a leer. Incluso hasta leyéndola seis meses después que la volviste a leer, ya entiendes incluso el libro desde otra perspectiva. Y ya lo empiezas a internalizar un poco más. Pero para mí eso es un básico. ¿Tú ibas a decir ese, Gabi? No, voy a decir otro. Pero este también me gusta mucho. ¿Tú cuál dirías, Vicky? Exacto. Yo para cambiar, pues este... Porque siempre digo ese. Porque, bueno, es bueno y poderoso. Sí. Pues yo diría que... Sí, el mito de la belleza. Ese es el que iba a decirte yo. Ese yo no lo he encontrado en castellano. Yo no sé si existe en castellano. Sí está. Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que hace un tiempo ya... De Naomi Wolf, ¿no? Naomi Wolf. Por decir algo así. Ese es muy bueno, es muy interesante. Es más denso, quizás. Es otro tipo de lectura, pero está muy bien. Está muy bien. Sobre todo si eres mujer, te va a gustar. El que me lo regaló Vicky y a otra amiga. A mí me ayudó muchísimo. Lo que pasa es que está en inglés. O sea, digo, porque yo lo leo ahora y capaz ya tienes otra perspectiva, pero para mí fue un inicio. El body respect. O sea, para mí este fue el inicio de todo y empecé... Además que habla mucha evidencia, entonces también empecé a entender toda la parte de la salud, ojo. Sobre todo. Hoy es un poco por otra parte, ¿verdad? Y si les interesa el tema este del colonialismo y todo este tema, este sí está en inglés solamente, pero pueden ver alguna charla de ella o TED Talk o algo así, cosas así que ella tiene. Se llama Fearing the Black Body. O sea, como teniéndole miedo al niño negro. Ese es... Esa candela. Esa candela, exactamente. Ese está... Ese es fuerte. Ese es fuerte. A mí, si nos estás escuchando, por ejemplo, y eres profesional, porque yo creo que si eres profesional te va a mover un poco más y quieres empezar a iniciarte en esto y eres como nosotras, muy de evidencia científica y muy de... Pero sí, pero venga, los papeles. El de intuitive eating, el de alimentación intuitiva, además tiene una certificación ellas, es en inglés. Lo tienes... Está en audiolibro, por si a quien le interese, y está en castellano. La traducción al de castellano a mí no me mola tanto. Me lo imagino. Pero, pero bueno, que está bien, está muy bien y habla con mucha evidencia científica. Son científicas súper reputadas. Bueno, de esto, de ciencia, de toda la vida, que sé que a mucha gente le gusta, pues esa es la recomendación. Tiene además un cuaderno de ejercicios, está muy bueno para empezar a cambiar un poco. Totalmente, ahí tienes varias, un poquito de todo y muy diferentes todos. Es verdad, sí. Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Ay, pues nada, gracias por invitarnos. No, un placer, un placer, de verdad. No se habrá bien. Os dije, os dije que estaba intentando hacer de una hora, otro día más que no lo conseguimos, pero no pasa nada. Bueno, tres minutos más, hay cualquier cosa. Ahí va, ahí va. Nada, recordar vuestras redes sociales. Podéis encontrarles como Steffi Activa, por solitario, como Steffi Activa y Nutrition is the New Black, ¿no? Seguís siendo, lo estoy diciendo de memoria, o arroba, esto es nutrición, y en su página web con el mismo nombre, y ahí tenéis toda la información, toda su historia y la membresía que acaban de lanzar ahora, que estamos grabando el 1 de junio, el recreo. Sus libros, más o menos desactualizados, como decían ellas. Pero bueno, oye, chica. Pero se viene otro, se viene otro, ¿sí? ¡Bien! Bueno, igual para cuando esto lo puedan estar escuchando, ya está. Exactamente, puede ser que sí. Yo creo que sea. Bueno, como no tenemos la brújula, no vamos a agafarlo, que busquen y ya está. Muchas gracias, queridas. Gracias, Gaby. ¡Beso!